hey muy buenos amigos como pueden ver chicos nos encontramos de regreso al canal y nos encontramos de regreso a roblox phantom force porque yo hemos y tuviste un vídeo de esto hace como dos días porque salió el nuevo mapa que es el mapa de warehouse o de como de este almacén este gigantesco y lo vamos a probar vamos a ver qué tal está madre mía por si te estoy usando las caras las careles porque quiero conseguir un par de creo conseguir un par de puntitos para subir de nivel así que esta arma me viene muy bien estamos jugando por cierto con un desarrollador así que si ven que pasan cosas raras en la partida es gracias al desarrollador que está trolleando la partida desde hace rato está que si borrando que si poniéndonos en cámara lenta haciendo un montón de cosas así que este es el warehouse este muerto por un lado debería que el mapa está muy chulo al menos a mí me gusta un montón esta es la segunda vez que me toca jugar con él la primera parece la primera vez no la pude grabar porque me salió me salió junto a otras me salió como que empezando ya estaba a punto de acabar la y no la pude traer al canal pero bueno la traigo ahora el mapa es muy bonito muy bonito muy 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 bonito que más que más que más está le está hablando con el desarrollador antes de esto que me lo encontré en la partida y le me dijo que lo próximo que pensaban hacer era traer más opciones al juego no se sabe si lo que no sé buena buena esa partida no se sabe si lo que él si lo que lo próximo que van a poner será otro mapa pero lo que sí me dijo es que estaban trabajando en un problema con el que hacía que lo de los kills que te matan a través de las paredes y eso que es tan odioso te matan a través de las paredes y todo eso cuando ya estás cubierto y cosas así pues ya lo están tratando de solucionar veremos este es el primer mapa que meten hace como un par de meses yo creo o incluso hasta más que hay un par de meses jugando y hace mucho que no traen yo creo que hace más de un año que no me tengo un mapa nuevo obviamente el problema es que la rotación de mapas se hace más grande y entonces es cada vez más difícil que te toque un mapa ese es el problema que hay ahora mismo el problema es ese que ahora hay que esperar a que cambie a cuatro mapas diferentes antes de venir para acá lo cual nunca 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 es bueno buena esa escopeta estamos ganando por bastante así que bien estamos dando una palisita no quiero decir esto que es una paliza de la madre ni nada de esto pero pero fácilmente se puede decir que sí se puede decir que le estamos dando una paliza así señal buena buena esa la multi kill del yomo la multi kill del yomo eso es señores sí señor dónde vas casi 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 cuántos kills nos hicimos hay como 10 kills nada más 10 kills en ese en ese en ese pedacito de nada de un par de segundos qué mapa más chulo a mí me gusta un montón este mapa la verdad me gustaría que se que tocara más a menudo pero bueno me gustaría también que hubiera una manera de votar las personas que están en la partida por esto para escoger qué mapa se va a jugar pienso que estaría súper súper bien poder escoger nosotros mismos el mapa porque así podemos probar nuevos mapas y cosas así que ahora mismo no se pueden hacer porque los mapas corren los mapas corren por sí solos y eso sí que no me gusta para nada al menos aquí ese es el death ese que está por ahí nivel 200 algo 200 y pico es muy bueno la verdad juega muy bien es un poco troll pero bueno mata a uno con una honey butcher bueno 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 lo bueno es que tenemos el control del mapa totalmente de hecho creo que no nos han quitado ni una sola vez así que bueno por nosotros no qué susto me dio este desgraciado loco buena esa tenemos una buena pista desde aquí arriba la verdad que te voy a mentir buena esa buena la triple del yomo sí señor el yomo está caliente en este mapa la verdad y me alegro un montón porque soy bastante malo en este modo de juego del king of the hill y está saliendo hoy una partida mierda esto es una granaste muerto está saliendo una partida bastante bastante buena la verdad no se puede mentir una partida bastante buena vamos a intentar que no nos quiten el punto ni una sola vez buena 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 nos dieron nivel 34 y no hay arma de nivel 34 así que bueno hicimos lo que se puede ya estamos en nivel 34 así que ya tenemos 3000 3000 dólares en el juego que podemos usarlo para comprar alguna otra arma que tengamos pendiente nadie está capturando el punto no, 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 no lo dejen capturar no lo dejen capturar no lo dejen capturar nos van a capturar el punto no porque lo dejan capturarnos el punto bueno, está bien en verdad está bien para que así la partida dure más y pueda llegar a 50 kills que es lo que quiero yo lo único que como es este modo de juego lol como es este modo de juego hay varios problemas el problema es que bueno, un problema es una ventaja para mí por lo menos que en este modo no se puede campear tanto porque tienes que ir a coger el punto sí o no entonces la gente ya no se puede prestar tanto al campeo hijo de la gran perra con la fucking auge esa que suena tan duro vamos a intentar capturar el punto porque yo tampoco quiero perder no tengo muchas ganas de perder si quieres que te diga la verdad me voy para acá es una cancha de baloncesto y todo South Park y todo, madre mía es como un almacén de estos gigantes americanos donde hacen exposiciones fiestas fiestas y cosas así algo así parece a ver si mató a alguien con la granada no, no matamos a nadie con la granada pues ya me estoy empezando a preocupar un poco porque perdimos el control del punto del medio y parece que es difícil capturarlo ok, ya limpiamos esa zona uff captura, captura no, 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 no no, no, no no, no, pero matenlo por favor que está ahí escondido vamos a capturar el punto, ¿no? dime que lo tenemos dime que lo tenemos captura el maldito punto uff, que buena es esa, loco captura el punto, captura el punto captura el punto, pero hay, hay un hay un tipo ahí metido captúralo eso es señores sí señor uff, esto se está volviendo una locura 43-12 43-12 mientras mantengamos el punto ganamos, pero este es el problema es lo que yo digo, ¿no? que la gente se pone a campear porque el mapa es tan grande ya nos quitaron el punto no te extrañe que perdamos no te extrañe que perdamos porque ya nos quitaron el punto dos veces y el punto la verdad es que es difícil el punto es difícil ¿dónde está el tema? es que están campeando en el piso son es que el piso es tan difícil de mirarlo y todo mira, ese está peleando con un campero ahí hay 4.000 gente en el punto hay que tirar granadas si no, no vamos a hacer nada muerto alguien más en el piso alguien más campeando arriba mira donde están este desgraciado campeando ahí que asco en el carro en el carro con el campeito muerto uff, casi lo mato casi lo mato buena, buena asistencia bien, bien, bien vamos a asegurarnos una victoria en este mapita que asco acabo de salir por favor a ver si tenemos el punto todavía no, ya perdimos el punto otra vez y este morón se acaba de matar el mismo con una granada es que la gente está brutal tira granadas y para eso las tenemos gente que no tiran granadas que no tiran granadas ni nada está muerto está muerto hermano pero es que está muerto y nadie hace nada es que están todos campeando de mi equipo vamos a capturar ese punto que podemos ganar todavía venga, venga defendemos ese punto muerte ahí, hombre tenemos una granada más allá adentro y nos venimos para campear un ratito asegurarnos de que nadie esté en el punto al menos no parece mientras no haya nadie en el punto estamos de perlas mientras tengamos el punto todos los kills madre mía con la auge de esa maldita 50 kills no está nada más odio esa arma el sonido de esa arma lo detesto no sé si es que está buggeado siempre o por alguna razón pero es que es que siempre suena ¿qué pasa? ¿qué pasa aquí? esto es una locura de mapa esto es que se volvió loco escopeta, escopeta madre mía madre mía vienen para el punto están en el punto están en el punto no nos dejen que nos quiten el punto que están ahí ay Dios mío otra vez nos vuelven a quitar el punto que asco todavía podemos ganar todavía podemos ganar tengo fe tengo fe muerto capturamos el punto buena muerto tú también hombre cargo munición cargamos ahí buena buena asistencia cuatro puntos bueno le hice algo él le salgo buena esa yo muy buena bien defendido bien defendido ya me spotearon así que es hora de movernos de aquí madre mía pero que duro suena la maldita arma esa loco venga que la podemos ganar venga que la ganamos 70 kills nada más muerte y me mato con mi propia ganada puede ser sí excelente claro que sí guapi claro que sí a ver mira esto es un enemigo que susto que asco asistencia enemigo muerto a distancia también mierda que había salido otro más que duro suenan algunas armas aquí dios santo bendito perdimos el punto otra vez que asco de ver la gente ahí estamos estamos aquí recargamos el arma con pistola un mamado con un cuchillo con la pambiente esto es lo que me faltaba no perfecto me acabo de buggear se acaba de buggear el equipo quién me está disparando quién es el que me está disparando es que hay un montón de gente en punto y en todos lados esto es súper difícil solo necesitamos un empujón un empujón más un empujón más un empujón más y lo tenemos es que hay un montón de gente campeando ese es el problema muérete coño muerto ahí muerto ahí hombre y me acuchilla hermano pero es que hay tanta gente en el punto es que no hay sitio para cubrirse en el punto ese es el problema mírate ya jugando con sniper en este mapa es que hay que ser miserable de verdad hay que ser miserable bueno pero es que no se puede hacer nada esta gente no quiere no quiere capturar el punto ya que capturamos el puto punto este ya está ya está ya está ya está ya está ya está pero pero es que nadie más me ayuda nadie me ayuda 67 kills y mira donde está este ay dios mío bendito nadie me ayuda nadie absolutamente nadie quiere ayudar nadie quiere ayudar a ver si alguien se anima es que están todos campeando ahora ay dios mío ay dios santo bendito pero que campero de miércoles doble y todo eso y yo que me alegro de verdad yo que me alegro de verdad pero ayúdanme por favor todavía podemos ganar sí señor ganamos 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 no iba iba a intentar iba a intentar matarlos pero ganamos creo que ganamos como quieras creo si mantenemos la presión pero es que que asco ven toda la gente que hay estoy sudando ya quiero ganar quiero ganar quiero ganar esta partida no voy a perder contra estos fucking 16, 80 y pico va a estar cerrada pero creo que ganamos bien victoria sí señor bien 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 pues bueno gente espero que les haya gustado esta partida y este nuevo mapa ya saben que si les gustó y quieren ver más partidas en este mapa solamente tienen que dejar su like y hasta el próximo vídeo adiós ya ¡Suscríbete al canal!